Estamos en esta lucha tratando de demostrarle al pueblo que vamos a volver a ganar las elecciones. Nos las quitaron la primera vuelta, pero en esta segunda vuelta se van a llevar a su cutarrazo. Lamentamos lógicamente esta situación, que el corrimiento de la alcaldía, gracias a un delito electoral que ocurrió y quedó demostrado dentro de la audiencia, tenga seis meses sin tener a su representante. Y es mucho más lamentable que el tribunal ordene elecciones cuando todavía no se ha determinado quién es el culpable.